2.52, el continuo robo en un edificio de apartamentos en Ibagué llevó a uno de los propietarios a instalar cámaras de seguridad para descubrir al ladrón. En este conjunto residencial se estaban presentando continuos robos. Uno de los propietarios decidió instalar cámaras de seguridad y lo que revelaron los videos lo dejó desconcertado. Este señor observa a uno de los vigilantes que custodiaba esta propiedad horizontal revisando, esculcando el clóset y todas las habitaciones de su apartamento y de allí sustrayendo objetos de este ciudadano que posterior eran sacados del conjunto. Las imágenes muestran al vigilante esculcando en su vivienda. El afectado le contó a la policía cómo él mismo le facilitó el ingreso. Los habitantes de este conjunto en algunas oportunidades dejaban las llaves en la portería para que algún familiar las recogiera o para facilitarse las cosas. Esto era aprovechado por este señor para sacarle duplicado a las llaves. Fiscalía y policía llegaron hasta la vivienda del vigilante y hallaron parte de su botín. En la vivienda del señor se encuentran relojes, lociones, elementos de valor que habrá hurtado de estos apartamentos de forma continuada. Por eso las autoridades recuerdan a la comunidad tomar precauciones especialmente en esta época. Las llaves de nuestra residencia son muy personales, no podemos darlas en custodia de nadie. Según las denuncias de varios vecinos, el vigilante habría alcanzado a robar más de 100 millones de pesos con los objetos hurtados.